Música En este día tan especial a los jóvenes de este Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz les quiero mandar un cariñoso saludo en el Día de la Educación Técnico Profesional. Pásenlo bien, chiquillos. Queridos estudiantes, el día de hoy conmemoramos la Educación Técnico Profesional a la que todos ustedes pertenecen. Es de esperar que este día lo podamos conmemorar año tras año y podamos celebrar la instalación de la Educación Técnico Profesional en nuestro país que es el camino que han escogido muchos de ustedes y que les permitirá cumplir sus sueños y abrir muchas puertas en el futuro próximo. Que tengan un excelente día. Muchos cariños. Un cariñoso saludo y un abrazo grande a toda la comunidad de nuestros alumnos del Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz en su Día del Técnico. Chicos, mucha suerte, éxito en este año, que les vaya muy bien y nos queda muy poco para terminarlo. Muy buenos días queridos estudiantes. Celebrando el Día de la Educación Técnico Profesional les envío un gran saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que sigan cumpliendo sus sueños en este desarrollo profesional en el cual se verán grandiosos técnicos agropecuarios y técnicos electricistas. Muchos cariños y saludos de ustedes. Pásen un excelente día. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Eduard Hernández y en esta fecha tan importante donde conmemoramos un año más del Día del Técnico Profesional, quiero aprovechar de enviarle un gran saludo a todos nuestros alumnos del Liceo Bicentenario Marta Martínez Cruz para nuestros alumnos de la parte agropecuaria y también electricidad. Vaya un fuerte abrazo y sin duda una bonita opción, una bonita opción de crecer técnicamente y como persona es a través de la educación técnico-profesional y la educación que entrega nuestro liceo. Así que vaya un cordial abrazo para cada uno de ustedes. Chiquillos, les quiero dar muchas felicidades en esta nueva carrera que les vaya muy bien en todo y ¡harto ánimo! En este día tan especial, quiero dar un saludo a todos los estudiantes que eligieron esta linda carrera y ser técnico agropecuario y también a los egresados que están en el mundo laboral realizando este trabajo tan hermoso que es trabajar en el mundo agrícola. Los técnicos profesionales mueven el país, son un motor de este país, así que siéntanse orgullosos de ser técnicos agropecuarios. Saludos. Hola jóvenes, les quiero desear un muy feliz día del técnico profesional año 2021. Espero que sean muy exitosos, que sus carreras los llenen de satisfacciones y solamente desearles éxito en el futuro. Que estén bien, un abrazo. Hola queridos estudiantes, les quiero decir y desear un feliz día del técnico profesional a todos los chicos que están estudiando aquí en el Liceo Marta Martínez Cruz y espero que tengan un muy buen día y que terminen este año de forma de participar. Hola a todos mis queridos estudiantes técnico profesional. En este gran día les deseo el mayor de los éxitos en sus carreras profesionales. Un saludo con mucho afecto. Buenos días chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Quería dejarles este pequeño y humilde mensaje. Que lo pasen súper bien en su día, técnico profesional, que lo disfruten, que lo pasen súper bien. Agradecerles también por la disposición que han tenido con respecto a un año que ha sido muy difícil, un periodo de pandemia muy complicado. Un abrazo grande, que sigan teniendo esa fuerza, esa fuerza de voluntad interna. Felicitarlos por ser constante en la vida y que les vaya súper súper bien. Un abrazo grande, cuídense. Estimados estudiantes del Liceo Bicentenario Marta Martínez Cruz, en este día tan especial deseo ofrecerles unas lindas palabras a todos los técnicos profesionales que de una u otra forma están buscando una actividad que desarrollar en su vida para alcanzar una vida adulta independiente. Les deseo mucha suerte como técnico profesional. Bueno chiquillos, un afectuoso saludo en su día, el Día del Técnico. Les deseo lo mejor, independiente que sigan desarrollándose después la especialidad o no. Que sea un espectacular 2021 lo que queda. Mejor 2022, que la pandemia no abandone y que puedan desarrollarse súper bien como personas y profesionalmente. Los quiero harto y me alegro que nos podamos reencontrar y nos podamos ver las caras de nuevo. Un abrazo. Hola jóvenes, aquí les habla Lipe Pancho. Les quería desear un feliz día en el Día de Usted, el Técnico Profesional, y desearle todo el éxito del mundo. Y eso, que les vaya súper bien, todo el éxito de mi parte. Chiquillos, me quiero sumar a las palabras del Inspector Pancho también. Desearle lo mejor en la parte técnico profesional. Más que los conocimientos, llévense los valores que se les entregan al colegio, que lo disfruten. Aprovechen de hacer sus amistades en forma sana, ser solidarios con sus compañeros, ayudarse, porque el día de mañana estas instancias no se van a vivir. El tema laboral es otra cosa, estar en el colegio. Entonces disfrútenlo y pásenlo súper bien. Un saludo a todos los chicos de la enseñanza técnico profesional. ¡Prr!